¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Es una lluvia de cosquillas, qué raro Ya están cayendo muchas, no, 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 no quiero que me mueven, bueno que tengo el gorrito Pero, pero igual están cayendo ya bastantes ¿Qué están pasando si son cosquillas? ¿Qué? ya, ya, menos mal bueno, continuemos que raro fue eso